Mi nombre es Sara Peguero Salazar, soy la presidenta del grupo Las Libertadoras. Bueno, este grupo se maneja de 10 personas, son 10 compañeras, las cuales trabajamos ahorita en el cultivo del tomate saladez. Es un proceso del tomate que lo hicimos, ya tiene un año aproximadamente que estamos en esto. Nos vinieron unas promotoras de parte de la CDI, nos hicieron la propuesta, que si queríamos trabajar en lo que es el invernadero. Platicamos con la señora y dijimos que sí, metimos la solicitud, así que gracias a Dios nos correspondieron bien y salió aprobada nuestra solicitud. Se hizo el invernadero, nos aprobaron para ver la planta del tomate, como ven ustedes, nos trajeron la planta de 20 días de nacida. Llenamos las bolsas, las sembramos. Este tiene un proceso de riego diario, el riego. Hay que venir a estar checando la plantita. Creo que estaba así con esa plantita de chiquita cuando nos la dieron. Y fuimos regándola, abonándola, cuidándola hasta que vea ya esta planta que está aquí. Bien. Bien.